Y dice En los años 1300, cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadena Besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavo de un español Que le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escuche la verja No le pegue a mi negra No le pegue a mi negra No le pegue a mi negra Oye, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra Eh, mira, se revela No le pegue a la negra Si tú le esperas, le duele No le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra La mía No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Que no, 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 no No le pegue a la negra Ay, mira cómo le duele No le pegue a la negra Esa negra me está buscando No le pegué a la negra Y yo la estoy esperando No le pegué No le pegué No le pegué Oye, no le pegués más No le pegué No, 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 no No le pegué Oye, no le pegué a mi negra No le pegué No le pegué No le pegué No le pegué Te lo pido por favor No le pegué a la negra No le pegué a mi negra No le pegué